Gracias Gracias amigo por este camino Me diste una mano y ahora estás a mi lado Te veo cantando Todo lo que vivo siempre te lo digo Todo lo que hago se ve reflejado en el rock and roll El que te doy, el que me das El que reís y siempre soñás una cuestión personal Gracias amigo por este camino Me diste una mano y ahora estás a mi lado Te veo cantando Todo lo que vivo siempre te lo digo Todo lo que amo se ve reflejado en el rock and roll El que te doy, el que me das El que reís y siempre soñás una cuestión personal Y cuando salgo empiezo a pensar En los ensayos y momentos donde soy feliz En las calles que nos faltan caminar Espero que juntos, juntos, juntos Podamos terminar Gracias amigo por este camino Me diste una mano y ahora estás a mi lado Me diste una mano y ahora estás a mi lado Te veo cantando Todo lo que vivo siempre te lo digo Todo lo que hago se ve reflejado en el rock and roll El que te doy, el que me das El que reís y siempre soñás una cuestión personal Una cuestión personal El que me da El que me da Gracias.